¡Hola amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos a otro video de YouTube de Rakuenchi. Ahorita estamos en prismas. Me imagino que es prismas por eso, que es prismas. Está muy bonito el lugar. ¡Mirad! 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 Me imagino que eso es porque son los prismas. Exactamente. Son rocas en forma de prismas. Es formado natural. Actualmente. Acá vamos a ir para aquel agua. Está muy 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 bonito y muy tranquilo. Hubiésemos venido desde el principio de aquí. Pero alguien no quería venir. 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 Recordando que a alguien le da miedo los puentes. Pero este puente está más grande, digamos. Sí, no se mueve tanto. Sí, brinca, pero... No quería ir, no quería ir. No quería ir a la orilla. No quería ir. No quería ir a la orilla. No quería ir. No quería ir. Erda. Erda vale. Uy! Ay! A alguien le da miedo los puentes. Mira cómo viene su mano. Bien agarrado. Hasta las vienas resaltan. que creen amigos ahora estamos grabando pero con el teléfono entonces se ve un poquito diferente todo porque alguien no puso a cargar las pilas o sea se fui yo yo fui el culpable pero ya estamos en este hermoso lugar miren nomás que belleza aparte creo que el teléfono a tres pilas vamos allá abajo entonces estamos grabando de los Prismans Prismans lo que acabamos de leer es que esto se formó debido a que es lava de volcán y tiene que esta forma de volcán decía la información que es cuando la lava entre contacto con el agua fría y hace en esta forma de que quema de que quema no se hagan y no siendo más gracias por acompañarnos en otra aventura de dos berracos bien chidos no olviden suscribirse a nuestro canal darle me gusta comentar y comentar que les parece nuestros videos y no no apoyennos también síganos en la página de facebook como dos berracos bien chidos en instagram como 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 mara guionbajo mara guionbajo 31 mara guionbajo jombi cabrera y en todo jombi cabrera jombi cabrera estamos en los Prismans en el estado de hidalgo no olvidemos visiten este lugar está muy bonito cobran 100 pesos la entrada 100 pesos puedes estar aquí todo el día puedes comer truchita elotitos hay de todo principalmente la trucha es lo que más se vende aquí y tomarse fotos bien bacanas votos y les dejamos esta última vista de donde nos encontramos sentados estamos en un pastito en un pastito en un pastito y allá de qué lado el sol ya se está ocultando y la mosura la hermosa y el sol se está ocultando vengo de verde el sol se está ocultando el sol se está ocultando pero lo es así bonito como la Natalie Roman cuando el Hulk está de monstruo y llega la Natalie el sol se está ocultando El sol se está agultando. Pero es en la mano así. Es tu mano al revés. El sol se está agultando. El sol se está agultando. ¡No me cállese!